BioBio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el IFANT en dbacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng. Presentan comentarios de Tomás Mocciati. ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng. Y sus modelos I3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng. Drive your dreams. El presidente de la república ordena el trabajo legislativo. No solo tiene iniciativa exclusiva en numerosas materias. De manera que no se puede legislar en estas materias, en ellas, a menos que solo él lo quiera. Sino que además, a través del sistema de urgencias, resuelve la prioridad con que debe tramitarse cualquier proyecto de ley. De acuerdo a la pulsión presidencial, un proyecto, a su total y entera voluntad, puede ser tramitado con urgencia simple, extrema urgencia o discusión inmediata. El presidencialismo obliga a los parlamentarios a bailar, mejor digo, tramitar al ritmo de la moneda. El pajarete es un brebaje típico chileno. El pajarete es un vino con denominación de origen. Es elaborado por viticultores del Valle del Huasco y del Elqui hace muchos años. Pero, dígámoslo con sinceridad. Es un vino dulzón que no está entre los mejores postos nacionales. Gabriel Boric puso a la ley que declara Día Nacional del Pajarete, el 15 de septiembre, suma urgencia. Esto significa que el proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva Cámara en el plazo de solo 15 días. Entonces tendremos nuestro Día del Pajarete. También se está tramitando una ley que declara un día como el Día del Arriero. Pero todo esto ocurre, suma urgencia, para el Día del Pajarete, mientras descansan porque no hay acuerdo en la ley de infraestructura crítica, la ley de inteligencia, la ley que crea el Ministerio de Seguridad, la que regula las reglas del uso de la fuerza y tantas más. El pajarete va a servir, si usted se anima, si lo toma en cantidad, a olvidar en medio del sopor que las prioridades están cambiadas. ¿Quiénes presentaron el proyecto del Día del Pajarete? Natali Castillo, del Partido Comunista. Ricardo Cifuentes, de la Democracia Cristiana. Jaime Mulete, de esa Federación Regionalista Verde Social. Niri Amnullado, del Partido Socialista. Hernán Palma, independiente del Comité Comunista. Marcela Riquelme, independiente de bancada del Frente Amplio. Marco Antonio Solantay, de la UDI. Carolina Tello, independiente de bancada del Frente Amplio. Consuela Veloso, independiente de la bancada del Frente Amplio. Lo notable es que este proyecto de ley para establecer el 15 de septiembre como el Día del Pajarete ha tenido cinco urgencias por parte del presidente Gabriel Boric entre los meses de enero y mayo. Al presidente le interesa mucho, pero le interesa muchísimo el pajarete. Hablemos de la derecha. Max Luxik. El hijo de Andrónico Luxik, el hombre más rico de Chile. Riquísimo, mucho más rico que Donald Trump. Quiere dedicarse ahora, Max, a la política. Después de algunos años a cargo de Canal 13, donde solo acumuló pérdidas, Andrónico, su papá, el dueño del Canal 13, recordemos que él ha perdido más de cinco veces el dinero que le costó el canal en la operación. O sea, después del fracaso en el Canal 13, Max ha resuelto que lo suyo no es eso, sino que la política. O sea, después del canal, ahora quiere administrar y para eso desea ser alcalde, el político administrador por excelencia. Entonces, la derecha le está buscando una comuna y empezaron a mirar, importando más Luxik que el destino de los vecinos. A ver, ¿a qué comuna le entregamos a Max? Y se fijaron en La Pintana, en Maipú, en Ñuñoa. Las desecharon. Entonces, la comuna elegida sería Huechuraba, donde el alcalde, Carlos Cuadrado, no puede ir a la reelección. Bueno, el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, dijo al Canal Mega, esperamos transmitir noticias al respecto dentro de poco, se refería a Max, y agregó a Galilea que no habría conflicto en caso de que se diese la situación que Luxik postulase por una tienda distinta a Renovación Nacional. O sea, si Max se presenta por la UDI, Amarillos, Demócratas, Esbópolis, cualquiera, no habría problema, porque Max es de todos. El diputado Diego Schalper dijo, me parece que puede ser perfectamente un buen candidato, y señaló que como candidato me interesa que sea el más competitivo. Si Max Luxik es el más competitivo en una comuna, obvio que puede ser candidato. Pero la verdad es que para partir, Max Luxik no va a competir con nadie, porque va a ser designado por la derecha a dedo como su candidato, sin primarias. Si alguien quiere dedicarse a la política, obviamente está en su derecho. Pero que haga carrera, que Max comience como concejal y demuestre sus méritos, se me salió la palabra, mérito. La derecha siempre, usted lo va a haber escuchado tantas veces, apela a eso, al mérito. Hablan de meritocracia. Demasiadas veces todo eso es falso. Lo que valen son los apellidos, y más que eso, incluso el dinero. Porque que le ubiquen un municipio, lo designen a dedo, sin tener carrera alguna que destacar, es solo eso, la cercanía con el dinero y el apellido. Cuando se habla de privilegios, ahí está. Estamos ante una derecha que no ha aprendido nada, y siguen lo mismo. Porque, ¿esta es la alternativa que representan? Con tanta desvergüenza. El diario El Mercurio informó que desde el entorno de Max Lutschik, se informó que las negociaciones avanzan hacia una candidatura. Yo me pregunto, ¿en qué consisten esas negociaciones? Una negociación significa que ambas partes dan o ceden algo a la otra, los dos. ¿Qué está otorgando en esta oportunidad cada parte a la otra? Cuando Sebastián Dávalos, ¿usted lo recuerda o no? Sebastián Dávalos y Natalia Compañón, el hijo de Michelle Bachelet, la nuera de Michelle Bachelet, querían hacer el negociado de Cabal con los terrenos de Machalí, fue el padre de Max Andrónico, quien en una reunión personal, les otorgó cerca de 7 millones de dólares sin garantías suficientes, algo que usted obviamente no puede lograr. Cabal no habría existido sin Andrónico Lutschik. Fue, como llaman los abogados, un partícipe necesario. Y ahora Max tiene el mismo trato, pero ahora se lo da a la derecha, un trato de privilegio. El estallido social no fue solo el actuar de unos delincuentes, que los hubo y muchos. No fueron solos barras bravas y anarquistas. No fue, para los que lo creen, una revuelta organizada solamente. También había mucha gente cansada, agotada por este tipo de cosas de la derecha. La derecha que hace rato que no tiene propuestas, salvo en seguridad, sigue parece igual. No ha aprendido nada. Sería bueno que la candidata Inpectore Evelyn Matei se pronuncie sobre esto. A lo mejor la vamos a ver sacándose fotos con Max. Un dato acerca de la gestión de este candidato. Canal 13 reportó 3.258 millones de pesos de pérdidas durante el primer trimestre, solo el primer trimestre de 2024. Un alza respecto a los 2.956 millones de pérdidas que reportó en el 2023. O digámoslo de otra manera. Para pasar este asunto de Max, mejor tomar mucho pajarete. ¿Ve usted cómo los mundos, esos mundos, se juntan en la frivolidad? Pasemos al gobierno. Hace algunos días fuimos testigos de un acto de creatividad. Diego Ibáñez, el presidente de Convergencia Social, que es el partido del presidente, dijo que existía antigabrielismo, lo que sería fruto de una nueva idea, lo dijo así tal cual, una nueva idea negacionista. Voy a decir algo obvio. Para ser antigabrielista debe existir el gabrielismo, o sea, una especie de caudillismo. Es verdad que todos han planteado esto de los ismos. Usted lo debe haber escuchado. Freísmo, allendismo, pinochetismo, elguinismo, freísmo 2, laguismo, bacheletismo, piñerismo. Es súper aburridor, en todo caso. La explicación de Ibáñez es que tenemos un parlamento que se ha quedado paralizado porque dice que la derecha, o él cree que la derecha, me ha ido convenciendo, dice, ha inaugurado una nueva ideología que es el antigabrielismo. Todo lo que proponga el presidente lo votan en contra, independientemente de que eso beneficie a la ciudadanía. Claro, el argumento no es de muy elevado vuelo, porque ustedes verán que si el gobierno narmola como éxito la gran cantidad de leyes aprobadas, especialmente en materia de seguridad, no podría haber antigabrielismo. Frente a esto, Carolina Tobás se enojó. Más bien dijo que el asunto le da vergüenza. Creo que es un tema anecdótico, dijo. Presentado como lo hizo el diputado Ibáñez, lo es. Pero yo diría que aquí ocurren dos cosas. Ese diputado cree que hay oposición por animadversión a Boric. De lo que hay que colegir, que si el presidente fuera otro, otro distinto a Boric, aunque sea de la misma izquierda, la oposición actuaría de otra manera. Yo diría que la concepción del diputado Ibáñez no es muy lúcida. O podría significar incluso, esta es otra derivada, que a Boric le falta liderazgo. O sea, que no hay liderazgo y por eso tiene lo que tiene. Pero hay otra consecuencia. Yo diría que es verdad que el único liderazgo que hay en la izquierda hoy es el de Gabriel Boric, con un emergente que es Tomás Bodanovic, pero que todavía está lejos. Y en eso sí, si lo pensó así, tiene razón Ibáñez. Habría que decir que el asunto es más que una anécdota, porque podría ser que la oposición identificó claramente cuál es el líder de la izquierda. El problema es que al día de hoy es un liderazgo, el de Boric con Aboyones. Es que nunca fue un gran liderazgo en realidad. Recordemos que él sacó cerca del 25% de los votos en primera vuelta, fue superado en primera vuelta por José Antonio Kast, y fue la primera vez que la segunda mayoría en primera vuelta logra la presidencia, posiblemente por el voto anti José Antonio Kast. Y no solo eso, sufrió una espectacular derrota en el primer plebiscito constitucional, una espectacular derrota en la elección de consejeros constitucionales, y es verdad que ganó el segundo plebiscito, pero en un voto de rechazo para mantener la constitución del general Pinochet, o la constitución de Lagos, o sea, esa de los 30 años. Y aunque Gabriel Boric mantiene un 30% de apoyo, no sube de ese 30%, y sus proyectos estrella, reforma tributaria, reforma previsional, la reforma de salud están totalmente detenidas. No solamente eso, prometió eliminar las ISAPRES e hizo todo a última hora para salvar a las ISAPRES. El gran proyecto, el de verdad, era el de la constitución de Elisa Loncón y compañía, y se perdió. Y eso habría que decirle al diputado Ibáñez, el presidente de Convergencia Social, que ahí está el problema. No fue por un antigabrielismo, fue porque la gente se opuso a esa constitución que era el gran proyecto de este gobierno. Bueno, ¿lo podrán entender alguna vez? Después de la cuenta pública, comienza obviamente a terminarse el gobierno, no porque falte poco tiempo, sino porque carece de mayorías y porque se va a entrar en una lógica electoral. Es la época en que las posiciones se extreman y los conglomerados empiezan a hablar a su propio sector. Un ejemplo es la condonación del crédito carnaval del Estado. Porque cuando se reflotó el tema ahora, en las últimas semanas, ¿a quién le habló Gabriel Boric? ¿Cómo abordar una promesa imposible? Y que además en el tiempo en que la anunció, se le dijo que era imposible. Entonces lo que ocurre es que el presidente tiene que equilibrarse entre su sector y el otro. Ese que en voz de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, lo acusó, a propósito del CAE, de un anuncio solo electoral y populista. El problema en el oficialismo es que hay dos sectores muy reconocidos. Eso que se ha dado en llamar las dos almas. Una de ellas, la que queda de la exconsertación, está venida a menos por su radicalización hacia la izquierda y por sus liderazgos antiguos, poco renovados. Y la otra, la del Frente Amplio, el Partido Comunista, tendrá que confirmar sus posiciones, sus deseos de cambio profundo, sus deseos de cambios estructurales. ¿Estará en esa, Gabriel Boric? ¿En esa segunda? Yo sospecho que sí, porque la esencia no puede ser traicionada permanentemente. Y yo diría que una luz la dio el gobierno hace pocos días, sometiéndose a las peticiones de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. Por ejemplo, con el anuncio de la negociación colectiva por Rama, uno de sus viejos anhelos, porque esto le daría un poder enorme y le permitiría un sueño. Le permitiría a la CUT entenderse de igual a igual con los grandes empresarios, obviando la suerte de los más pequeños. Y Boric accedió a presentar un proyecto de ley en este sentido, por lo tanto, manteniendo más bien esta posición más de izquierda con el Frente Amplio y con el Partido Comunista. Naturalmente que por el momento, en el oficialismo hay un discurso unitario. Circulan las llamadas minutas, esas que hacen los estrategas del segundo piso, para que dirigentes, parlamentarios, ministros, repitan todos al unísono la misma canción, como el oro. Es una especie de cartilla. ¿Cuál es la idea? Sostener que este gobierno estabilizó el país. Lo dijo Camila Vallejo, textual. Cuando nosotros llegamos al gobierno había mucho abandono por parte del Estado en materia de seguridad. Imagínense, en materia de seguridad. Estaba todo abandonado. 50% de la flota del parque de carabineros estaba inutilizable. Abandono del Estado. Las radios portátiles no se renovaban en 22 años y nosotros las renovamos. La frontera también abandonada. Hemos tenido que reforzar nosotros la frontera con presencia militar, pero también con cámaras de calor, con imágenes satelitales, incorporando tecnología en la vigilancia de la frontera. Y como un mantra repite, hemos logrado que el Estado vuelva a estar presente. Claro, no dice que ellos se opusieron a las leyes de inmigración, se opusieron a la presencia de militares. Eso no lo dice. Nosotros estabilizamos el país. La minuta que redactó el gobierno dice lo siguiente. Leo. El gobierno ha logrado estabilizar el país y avanzar en su programa de gobierno, principalmente en temas de seguridad y economía familiar. Esto debido a la unidad del oficialismo y pese a las obstrucciones de la oposición. Sigo leyendo textual la minuta oficialista. Habiendo cumplido con la tarea de estabilizar el país avanzando, cumpliendo con sus compromisos y con una permanente obstrucción de la oposición en la reforma de pensiones, el gobierno en estos años ha avanzado en resolver las urgencias de las familias, como son la economía y la seguridad, sin abandonar las banderas centrales del programa. Eso se lo dice al Frente Amplio y al Partido Comunista. No nos hemos olvidado. Entre paréntesis, ¿se acuerda que antes se dijo que sin nueva constitución no se podía aplicar el programa? ¿Y ahora se dice que se está aplicando el programa y no hay constitución? No hay constitución de la que querían. Pero claro, mi observación no tiene ningún sentido inovable porque la cabeza de los políticos es muy distinta a la nuestra. La cuenta llega en un momento de unidad, la cuenta pública, llega en un momento de unidad de la alianza, dicen, y de gran división de la oposición. Esto es lo que dice la cartilla oficialista. La cuenta pública es una oportunidad para que el presidente trace el horizonte de su gobierno y también su visión de largo plazo para el país. Y hablan de avances. Frenar el alza del costo de la vida, avance un 80%. En materia de mujer, 50%. En cobre, litio y hidrógeno verde, en un 46%. Y la ley de 40 horas. Y el acuerdo con Soquimich y con Julio Ponce Leroux, el yerno del general Pinochet. Todo eso para la explotación del litio, entre otras cosas. Este es más o menos el discurso oficial del gobierno. ¿Qué ocurrió con la oposición? También tiene su minuta. Porque todos andan con minuta, o a minutazos. ¿Hablan que estabilizaron el país? Se preguntan. Bueno, dice la minuta de la oposición. El Frente Amplio, el Partido Comunista y Gabriel Boric fueron en gran parte los responsables de desestabilizar Chile para obtener el poder. O sea, con cálculo. Degradaron la institucionalidad junto con alentar y justificar la violencia, el irrespeto por las reglas y elevar sin contemplaciones las expectativas económicas y sociales. Y esto es lo que dice la minuta de la oposición, o sigue diciendo. En 2023, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes fue de 6,3. Es decir, registró una pequeña caída respecto a 2022, cuando se registraron 6,7 homicidios cada 100.000 habitantes. Sin embargo, es inevitable constatar que en 2018, Chile registraba una tasa de solo 4,5. Durante la administración, Boric se alcanzó la cifra histórica récord de asesinatos de carabineros mientras desempeñaban funciones. Los flujos clandestinos se agudizaron con más de 108.000 ingresos ilegales desde el 2022, según la PDI. En economía hablan de la caída de la inversión de 5,3% en 2023 y el alza del costo de la vida durante los dos primeros años del gobierno de Boric, que de acuerdo a la minuta subió un 20,1%. Y agregan que en pandemia, cuando el país más que nunca necesitaba de buena política, acusaron al gobierno de criminal por tratar de que los colegios se mantuvieran abiertos y los niños no perdieran clases. Incluso acusaron constitucionalmente al ministro de Educación, Raúl Figueroa, por impulsar que los colegios se abrieran para evitar el enorme daño que les haría a los estudiantes. Y recuerdan las 10 acusaciones constitucionales respaldadas por el Frente Amplio y el Partido Comunista, autoridades de la anterior administración de gobierno, dos de ellas formuladas en contra del expresidente Sebastián Piñera. Como usted puede observar, leyendo, escuchando usted las minutas de uno y otro sector, las posiciones siguen distanciadas y no hay posibilidades de acuerdo. Y cuando no las hay, en democracia, las divergencias se resuelven en las urnas, o sea, con el voto. La pregunta es qué harán los ciudadanos, si ya que esa es la diferencia gruesa, como un pintor de brocha gorda. A ver, ¿cuál es la pregunta final de todo esto? El país, y es la que tiene que responder usted, ¿el país está mejor o está peor? Al final, esa es la gran pregunta. Es verdad, sin matices, como un pintor de brocha gruesa. Las dudas que en el gobierno se ejemplifican en unas declaraciones de Carolina Toá, que yo diría pasaron muy inadvertidas. Carolina Toá dijo sentir miedo, habló de miedo, esto es textual, respecto a la posibilidad de que se reinstale la estatua del general Manuel Baquedano en Plaza Baquedano, o algunos la llaman Plaza Italia. La figura fue retirada del lugar, recordémoslo, en marzo de 2021, tras sufrir una serie de daños en el marco de las manifestaciones, del estallido social y de protestas posteriores. Dijo Carolina Toá que la estatua fue objeto de tensión, por lo que ella, en lo personal, buscaría algo que nos pacifique en ese lugar. Este es el reflejo de que, más allá de las palabras, el octubrismo sigue haciendo milla en el llamado socialismo democrático, porque a Carolina le da miedo. La falta, además, de valor cívico es notable. El valor cívico, entre otras cosas, es respetar las propias convicciones. Porque, repitámoslo una vez más, el general Manuel Baquedano a nadie hizo daño y benefició a todos. Fue simplemente el vencedor de la guerra del Pacífico. ¿Y para qué decir eso del soldado desconocido que tuvieron que sacarlo de ahí? La cobardía es un patrimonio extendido, pero raba a la vez es tan vulgarmente expresado. Una especie de homenaje al vandalismo que se hizo, porque en algún momento se hizo un homenaje al vandalismo, se aplaudió a la primera línea, y no lo olvidemos, ese aplauso, pero también ese miedo, siguen vigentes, siguen ahí. Posiblemente uno de los asuntos que más produce escozón en el gobierno es la defensa férrea del Partido Comunista, al alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Muchas veces los partidos políticos abandonan a alguna de sus figuras cuando caen desgracia, separan aguas, pero en el Partido Comunista rara vez eso ocurre. Opera más bien como una secta, o mejor, algunos dicen que el comunismo, más que una ideología, es un acto de fe, por lo que ahí opera la lógica de una religión. Es muy duro para el Partido Comunista que su último candidato presidencial sea considerado por la Fiscalía como un vulgar delincuente. La Fiscalía ha dicho que Daniel Jadwe arriesga una pena de 15 años, pero claro, habría que considerar las atenuantes. Pero es evidente que hubo desorden y una especie de casa de WIFA en la administración de la HFARP, la Asociación Chilena de Farmacias Populares. O me corrijo, las casas de WIFA posiblemente estaban mejor administradas. Lo cierto es que la HFARP jurídicamente está quebrada. Pero no es que fueran solo humanos negocios, sino que hubo actos fraudulentos. El administrador puesto por Daniel Jadwe se llama Matías Muñoz. Fíjense que hasta sacaba plata para él, para la mamá, para la pareja, para otros familiares. O sea, una casa de... Sí, usted sabe de cuál. La fiscal Giovanna Herrera dijo refiriéndose a Jadwe, usando su investidura, esto lo dijo Textuala, usando su investidura, reclamó que los ciudadanos tuvieran la esperanza de tener precios justos con las farmacias populares. Es de mayor gravedad. Se utilizó, se aprovechó, se desnaturalizó el propósito de esta asociación. Se transformaron en una actividad empresarial estando prohibido para una municipalidad. Las personas que ahí trabajaban no tenían capacidades. Estaban destinados al fracaso. Los imputados actuaron con total desprecio por razones personales y lógicas electorales. Daniel Jadwe realizó maniobras defraudatorias en su propio municipio, el de Recoleta, beneficiándose personalmente al inhibir acciones penales en su contra, dilapidaron insumos de primera necesidad, como las mil mascarillas en plena pandemia que quedaron botadas, glucómetros y tiras radiactivas para diabéticos botadas y destruidas en vertedero. Es un desprecio a los recursos de salud de las personas inexcusable, grave, indignante. Nunca tuvieron recursos para pagar la deuda. Las mercaderías adquiridas nunca se vendieron, se perdieron. Nunca llegaron a los socios. Se endeudó, se llevó a la quiebra la asociación, se pagó con el patrimonio social y la mercadería nunca llegó a los socios. Y cuando se habla de los socios, habla de los municipios. Nunca. Y esta es la gravedad. Estábamos en julio de 2020 en pandemia. Las mercaderías eran un elemento de seguridad fundamental. ¿Y qué hicieron? Estuvieron en las bodegas al menos hasta septiembre de 2021. Todavía tenían más de 1.300 millones de mascarillas en las bodegas sin ocupar. Un año después. Y después hacen un remate. Y se venden a comerciantes del barrio Meix, comerciantes ambulantes, a un precio irrisorio. Esa fue la gran negociación del presidente del directorio, Daniel Hadwe, para intervenir el mercado, para mejorar la salud de los ciudadanos y para mejorar los precios en el ámbito de la salud. Esto lo dijo la fiscal en forma textual. Pero no solo eso. Se acusa Hadwe de pedir una donación, una especie de coima, a la empresa proveedora Best Quality, con la promesa de que serían los únicos proveedores únicos, sin competencia, de las farmacias populares y de unos futuros supermercados populares. ¿Y cómo pagaron lo que les pedían? En insumos. Los que llegaron hasta una sede, eso es lo que dice la fiscalía, llegaron hasta una sede del Partido Comunista. Y si es así, el Partido Comunista, o sea, esta organización, el partido, estaría involucrado, porque es obvio, son insumos que llegaron a su sede para hacer proselitismo político. Una fetidez, obviamente. La fiscal dijo, ante el mismo Hadwe, dijo que la fiscalía ordenó un peritaje al celular del denunciante que demostró que las fotografías, había fotografías obtenidas el 1 de julio del 2020, día de la reunión en que se pidió el soborno. Está fotografiado. Que los productos fueron entregados en la sede del Partido Comunista de Recoleta y hay fotos de las oficinas del Partido de Chinas con un centenar de bidones de alcohol gel, cajas con mascarillas y pecheras. A la empresa Vesquality le compraron insumos por más de 1.300 millones de pesos y solo le pagaron 300. Y no solo eso, Hadwe pidió al Consejo Municipal de Recoleta 300 millones de pesos para mandar a fabricar el medicamento Interferon y no le dijo a los consejeros de su municipio, a los concejales, perdón, de su municipio, que ese medicamento no tenía autorización del Instituto de Salud Pública. Y no solo eso, porque esos 300 millones de pesos desaparecieron. ¿Cuál es la defensa de Daniel Hadwe? Que esto es un complot. Según Daniel, se coludieron el Ministerio Público, las policías que aportaron las pruebas, el Consejo de Defensa del Estado, personificado por una persona cercana al Frente Amplio, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, que se confabularon los medios. O sea, todos están confabulados para perjudicarlo. O sea, Hadwe sostiene que instituciones están operando contra él al margen de la ley. El Partido Comunista organizó una manifestación que acompañó a Hadwe en el primer día de la denuncia, de la audiencia, perdón, y en el segundo día se armó una bataola también cuando salió. El primer día también hubo una gran bataola cuando ingresaba Daniel Hadwe al Centro de Justicia. Estaba Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, el primer día a la cabeza de esta manifestación. Es el Partido Comunista institucionalmente entonces el que sostiene que hay una emboscada institucional contra Hadwe. Lautaro Carmona lo dijo, dijo, estas acusaciones están fuera de lugar, es una maniobra política, textual, muy grave. recordemos que en la cúpula del gobierno hay conocidos, notables militantes comunistas, Nicolás Cataldo, ministro de Educación, Janet Jara, ministra del Trabajo, Camila Vallejo, la ministra vocera, pero además hay muchísimos cargos muy importantes que pertenecen a militantes del PC. El subsecretario Manuel Monsalve dijo que esta manifestación del Partido Comunista se parecía a una barra, una especie de barra brava, lo que significó el enojo del Partido Comunista. El diputado Boris Barrera de ese partido dijo, yo encuentro desafortunado el término que utilizó el subsecretario, yo la única barra que pertenezco es a la de Colo-Colo, no pertenezco a otras barras y soy miembro de un partido político. Lautaro Carmona dijo, nunca he sido barra, actúo como político, podría haber sido acusado de barra todas las veces que me movilicé frente al Poder Judicial. Hay un problema adicional, es que un asesor de Manuel Monsalve pagado con platas públicas, Juan Andrés Lagos, miembro de la cúpula del Partido Comunista, participó en la manifestación, estaba ahí como un barrista más. La defensa que de él hizo Monsalve fue de guardería, o sea, fue una defensa infantil. Dijo que no había incumplido sus obligaciones laborales, pero el asunto obvio es otro. ¿qué asesoría él es un asesor político? ¿Qué asesoría política puede hacer un personaje que desfila por las calles sosteniendo que las instituciones son una farsa y que se coluden en contra de un ciudadano? La situación de Juan Andrés Lagos es insostenible y constituye una ofensa que los ciudadanos con sus impuestos le deban pagar a este señor por intermedio de Manuel Monsalve. El Partido Comunista juega lo que ellos llaman el internacionalismo. Por eso, 30 organizaciones del exterior firmaron una carta de apoyo en favor de Jadwe. Entre estas instituciones está la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo. Uno de sus directores es el chileno Álvaro Flores del segundo juzgado del trabajo de Santiago y expresidente de la Asociación de Magistrados de Chile. Hasta el momento hay silencio de ese magistrado. Yo quiero recordar que en Estados Unidos hay un sistema de jurado formado por ciudadanos que determinan en un tribunal la culpabilidad o inocencia de una persona. Uno de los procesos más delicados es seleccionar a estas personas comunes para asegurarse de que son imparciales, que están descontaminadas de prejuicios o creencias que influyan en su decisión. La selección del jurado es fundamental y durante el juicio permanecen aisladas para evitar toda interferencia que altere su deliberación. Me pregunto, ¿cuántos jueces chilenos no pasarían esa selección de jurados que se hacen en Estados Unidos, incluyendo a magistrados de nuestra Corte Suprema, en este requerimiento de que no tengan prejuicios y estén descontaminados? La economía está tendiendo a mejorar un poco algo debido principalmente al alto precio del cobre, un precio totalmente inesperado. El desempleo baja levemente un 0,2% porque además aumenta el empleo informal, aumenta los empleos públicos una vez más. También el sector privado está creando empleo en estos momentos. Sin embargo, la caída del 6,2% de la inversión demuestra que estamos ante una economía y con un crecimiento potencial bajo. Estamos ante una economía débil. El gobierno de Gabriel Boric, más allá de la retórica del ministro Mario Marcel, será el gobierno de más bajo crecimiento desde el retorno a la democracia, inferior incluso al segundo mandato de Michel Bachelet que fue de 1,9% promedio anual. Lo dijo Oscar Landerreche, economista de izquierda, la economía tiende a mejorar debido al fracaso del proyecto constitucional y del proyecto económico del gobierno. Así, para el gobierno me imagino, si es que hay un acto de honestidad intelectual, es duro felicitarse por la leve mejora de la economía. El Banco Central anunció un nuevo endeudamiento, esta vez con un premio, o sea, dándole a los inversionistas una alta tasa de interés para atraerlos y que deberemos pagar ese sobreprecio entre todos. La cartera acudirá tanto a inversionistas locales como internacionales para obtener entre 1.200 y 1.500 millones de dólares. Los títulos que se colocarían a comienzos de junio estarán denominados en pesos y contarán con vencimientos en abril de 2033 y octubre de 2040 para lo cual el Central ofrece una tasa de interés referencial del 6,5% y cupones de 6 y 6,2% respectivamente con un pago semianual. Una tasa de interés muy alta. Yo quiero recordar que poco antes del año 2000 Chile contaba con una deuda pública cercana a cero. La dirección de presupuesto al primer trimestre de este año señala que el saldo acumulado de deuda bruta del gobierno central totalizó 126.134 millones de dólares cifra que equivale a un 40,7% del producto interno bruto. Dicho monto preliminar sería el mayor nivel de pasivos fiscales brutos registrados desde inicio de los años 90 en adelante. más allá de todo lo que dijimos de Jadwe de Max Luxig de la economía del Partido Comunista yo le propongo algo para pasar el fin de semana. Tómese unas copitas del pajarete aquel a lo mejor hace la diferencia para un fin de semana más placentero. Bio Bio Televisión con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz tranquilizante natural de NOP Laboratorios pinturas y adhesivos blanco llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas DBA Capital invierte en la transición a energías limpias conoce el IFAND en dbacapital.com y nuevo Aeolus de Dong Feng presentaron comentarios de Tomás Mociati Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2 a partir de eso creamos IFAND un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo invierte en IFAND se parte del futuro eléctrico y suba los sentidos de su inversión andas acelerado te sientes más irritable y alterado te cuesta dormir bien tranquilízate naturalmente con Melipaz que calma la ansiedad relaja y reduce el estrés libérate del estrés con Melipaz pídelo en todas las farmacias del país sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dong Feng y sus modelos I3 y GS Cross encuéntralos en sus versiones mecánica y automática Dong Feng drive drive your dreams y y y y y y y y y